La oportunidad nos estamos dirigiendo hacia el lugar donde vende un comerciante aquí en el mercado, puesto que al parecer le había faltado el respeto a unas compradoras, valga la redundancia. Yo estoy ahí a donde la señora comprando choclos y me he sentado en esta manera para yo llenarlos, señor. Cuando yo me doy cuenta este hombre debajo de mi falda con el celular, no sé qué ha estado grabando, señor. Cuando yo le grito que me percato, de ese canto recoge un chorro, que ahí le ando, ¿ve? ¿Dónde está escondido el celular? Y lo esconde. Cuando yo le grito, señor, entrégueme el celular, el hombre gana, se corre llamando. No, no, otra vez sí lo he hecho con una señora, aquí está Mari. Señor, yo le he gritado, déme lo entreguen, los vecinos son los testigos, son los señores, la señora, señor. Yo he gritado, ¿por qué hace eso? Y si ha corrido, machucaba, machucaba, ahí se hizo el que llamo y se fue por allá, señor. Yo denuncio esto, ¿por qué lo hace, señor? Señor, o sea, esto es una provincia, ¿qué clase de gente viene acá, señor? Señor, ¿qué tiene que manifestar al respecto? Ah, ¿quieres prueba? ¿Qué voy a hacer? Pero el señor dice así, yo no puedo discutir esto. Dice que usted la ha estado grabando con un celular. Dice que es así, ¿qué voy a hacer? Yo ya, ya me sentaron a denunciar en la policía, ya estoy a... ¿Qué es lo que le ha dicho la comisaría? Sí, ya que va a ser proceso, ya, va a ser proceso. ¿Pero entonces eso quiere decir que usted está haciendo algo indebido? No, mi conciencia está libre, no se preocupe ya, este, yo acepto a la señora, yo no quiero discusiones, nada de eso. Si la señora dice... ¿De dónde es usted? Yo soy de Chiclave. ¿Y acá, este, supuesto, todos los días viene a vender? Sí, vengo unos cinco años acá. Ningún problema he tenido, pero... La comisaría se suplica que le disculpen, que le perdonen, que por Dios, que su esposa esté enferma. Señor, porque su esposa esté enferma, no le da derecho a hacer eso. ¿Se ha ido de la comisaría? Sí, ya estaba delante que mi señor, se suplica que le perdonen, que le disculpen. Testigo es gente, señor, que me ha ido siguiendo, que hasta incluso hasta miedo, señor. Yo mi esposo esto no va a decir que... Que si no, ¿cuántas veces yo le he dado confianza, señor? Yo a este hombre ni le hablo siquiera, señor. Es testigo yo voy, vengo, compro, pero nunca le he dado confianza. Señor, ¿ah? ¿Está acostumbrado que cuando una persona se agacha a comprar algo, usted lo... Mira, te llevo, yo muestro, hago todo donde como he estado. Yo estoy aquí comprándole a la señora aquí, y como ella me está escogiendo el chuclito, yo he venido en esta manera, no es cierto, señora, pregúntele a la señora. ¿Usted ha sido testigo, señora, de lo que ha sucedido? Porque si no hubiera sido cierto, el señor se hubiera regresado. Ella le dijo, está el celular y se entró, ese señor normal. O sea, ese señor le ha estado grabando debajo de las piernas. Ella lo vio, ella lo vio, señorito, ella lo vio. ¿Usted lo ha vio? Diendo acá. ¿Con un celular? Ella dijo, vean este hombre loco, dijo la señora, por ahí se entró, por ahí el señor. Que si no, que si se regrese el señor. Hay gente, señor, me siguió el señor, le he ido a avisar corriendo, señor, porque es algo que no se debe de hacer, señor, y él me ha mandado a la comisaría y yo he ido. Y eso no debe de ser, señor, esto es una provincia, esto es algo que él no debe de ser, señor. ¿Cómo sea? Grabando a las compradoras, o sea, que si viene, ¿con cuántos más lo hará, señor? Señor, usted tiene ahí su celular, su celular. ¿Dónde está el celular? Ya, ya no lo tengo, ya me lo decomisaron. Señor, ¿de alguna manera usted está aceptando lo que usted ha estado haciendo? No me gustan escándalos, amigos, simplemente lo estoy aceptando, ¿no? Ya el, el, el... Por lo que está denunciando la señora, pues, ¿me entiendes? ¿Él le ha pedido que no haga, que no haga escándalo, que le perdone lo que ha estado haciendo? Que le disculpen lo que él ha hecho. Ante la, ante un policía, él también es testigo que lo ha escuchado, señor, pero ya estaba delante que mí él, ya estaba ya. Bien, señora, bien. Esto es lo que ha sucedido aquí en el mercado. Un comerciante le ha faltado, el respeto le ha estado grabando a una compradora, a una cliente. Aquí, bueno, son actos indebidos que ocurren en el mercado de Sechura. ¡Gracias! Gracias por ver el video